¡Macron! ¡Macron! Solo ven acá ¿Qué es eso? Córrelele así ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí estamos ¡Aquí estamos! ¡Camballero! Dale, dale, dale ¡Vamos, dale! ¡El número 9, rojo, cuando pivoteó el palón! Lo tiró hacia adelante ¡Vamos, Rucamáquia! No se olviden que ustedes pueden adelantar y renunciar el partido ocupando la barba de abajo. Y si lo están viendo en un computador pueden jugar el engranaje para ponerlo en cámara rápida o cámara lenta. ¡Fórmate Camilo! ¡Fórmense! ¡Adelante chicos! ¡Fórmense! ¡Adelante! 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 ¡Vamos Dani! ¡Adelante! 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 ¡Vamos! Pelota para Panky ¡Passo! ¡Passo! Muy buena jugada de Panque Buen pase Se ve complicado No lo logró frenar Está todo grabado hoy día No, voy a jugar para mí, para mí, para su personal Y huía a su canal y no lo conocía Después grabó contra Tronco St. John's y la dieron en un sitio Trae de Panque, marcador queda 5 a 0 ¿Me decías? ¡Panque se volvió loco gritando en el partido de los juniors Grita la que queráis No sé, depende ¡Panque! 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 ¡Voste! ¡Rusco! ¡Ven, franco! ¡Arriba! Se me cayó la pelota, pero no pasa nada. Oh, complicado ahí ya, se dio un lazo al cuello. No se olviden de que pueden retroceder para verla jugar. No lo decimos en uno. ¿El bicho? ¿El bicho no? Está churísimo. No te voy a jugar. ¿El bicho? ¿El bicho? Yo no soy el bicho. No me pides. No me pides. No me pides. Bueno, no decimos lo del bicho. C.O.B. Sí, bueno. Todo este bicho se me va con la paga. Bajo 4. No, no la hicimos el bicho en un cuarto. No la hicimos el bicho. No le hicimos el celular. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa cada cosa? ¿Qué significa cada cosa? ¡Clara, vamos! Están avisando a la panquilla roca cómo ganarle No digamos nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué después se la aprendan mal y no sorprende? Cuando nosotros dejamos el espacio ¿Puedo levantar? ¿Puedo levantar? ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! Loco, ¿van ese poner nervioso? Sí No, perdón, ni te quedan ¿Eh? Chao 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 ¿Están bien, que le está grabando? ¡Cabrón, cabrón! Chao ¿Están bien, que le? ¡Cabrón, cabrón, cabrón! No sé si tú ¡Aquí! 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 Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Parejo, parejo, parejo. Arriba, arriba. La diferencia es que hay que hacer es que... ...y ellos van al lado y al lado. Lo que tenemos que hacer es que todos van a estar en el espacio. Lo que se puede hacer es agarrarle. ¡Arma! ¡Arma! Y este acompañando por detrás. ¡Arma! ¡Arma! ¡No, no, no! ¡Arma! ¡Arma! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Mare Felipe! ¡Vamos, vamos! ¡A los Rucamanti dale! ¡Vamos! ¡A dentro! ¡Vete! ¡Solta ahí! ¡Ale! ¡Vale! ¡Fresión! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale poste, poste! ¡Bien! ¡Abrete! ¡Bien! ¡Abrete! ¡Bien, bien! ¡Pasa! 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 Eso nos afectó porque llegamos y jugábamos calentados... como que llegamos y le dijeron oigan en 5 minutos más estamos cambiando llegamos y nos cambiamos no podemos ni siquiera respirar ah ya muy bien yo después hago una lista de toda la gente que no está suscrita y hablo mal de ellos en los videos ¡Dale, dale, corre! ¡Dale, corre! eso está muy bien y comenta, con las 3 ha sido oye, jugó bien troco, no, bien troco te conversáis con las 3, ¿cachai? muy buen avance de pangue buen ataque le va a costar con ese pie después de eso y... trae de pangue marcador que da 15 a 0 la gente de troco no se ve muy contenta con el resultado pero han hecho harto poco de barra para Rukamanqui también ¡Vamos! 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 ¡Abre el placer! ¡Los dos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Termina el primer tiempo Marcador queda 15 para Pange 0 para Rukamanque Comienza el segundo tiempo El encuentro entre Pange y Rukamanque En caso de que tengan amnesia El primer tiempo terminó 15 a 0 A favor de Pange Pange juega al lado izquierdo de la cancha Da varillo con verde Rukamanque al lado derecho de rojo y negro Menino pide Menino pide ¡Bien, Felipe! ¡Tuyo, tuyo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Belino! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Belino! ¡Y trae de Pange! ¡Dale, Banda! La M14 se muestra implacable Llegando a los 20 a 0 ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Al medio! ¡Guau! ¡Qué manera de esquivar! ¡Qué gran jugador va a ser el segundo grande Realmente impresionante la capacidad que tiene Pange para esquivar los taques 25 a 0 A favor de Pange Realmente sorprendido Primera vez que un M14 No puede escuchar la encanta ¡Vamos, Al medio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno queremos jugar! ¡Vamos, machuero, hay que score! ¡Vamos con otra cancha! ¡Jale, defensa! ¡Juve! 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 ¡Uuuuuh! ¡Ese también le dolió! ¡Apoya las cuatro, que no te vayan solo! ¡Plaza! ¡Eso no es una célula! ¡Tiene que andar juntito! ¡Poste, Franco! ¡Atento, Dani! ¡A Dani! ¿Qué pasó? ¡Bájalo! ¡Está desmareado! ¡Siéntate! 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 ¡Bájalo! ¡Bájalo, bájalo, bájalo! ¡Tierra de último pie rojo! ¡Franco, mueve! Recordemos que en el rugby el partido no se viene a menos que la jugada sea cerca de los lesionados. ¡Sigue con él! ¡Cúbrelo, cúbrelo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Bájalo, el agua! Y el árbitro detiene la jugada debido a que están demasiado cerca del jugador lesionado. El árbitro detiene la jugada. 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 30 o 35 puntos por ahí. 30 puntos para Pangae, 0 para Rukamanki. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Marino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Llego un poco tarde el tagle, pero llega. ¡Vamos, vamos! ¡Qué potencia que vemos ahí! ¡Bien! Muy bien, Rukamanki. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La M14 está mostrando un juego muy, muy duro. ¡Atrás, pangue! Pangue, retocé. ¡Atrás, atrás, atrás! ¿Dónde? ¡Corte! ¡Aquí está el aire! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ven acá, ven acá! Aquí aproximadamente un minuto de juego. ¡Ruca! 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 ¡Traí! ¡De bangue! ¡Y con eso el marcador queda 35 a 0! ¡No maten al mensajero! ¡No maten al mensajero! No se olviden de ponerle me gusta si les gusta el partido o ponerle no me gusta si están disconformes con cualquier cosa incluyendo el resultado. ¡Claro! 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 ¡Bajo! ¡Guerda el negro! ¡Guérdala! ¡Arriba! 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 Árbitro cobra Scrum a favor del Bucamanque. Música ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! No se olviden de comentar sobre la calidad de la grabación y la baja calidad del comentarista. Si es que les gusta lo que hacemos, dedito arriba. Si es que son del equipo al que no les fue tan bien, pueden poner un dedito abajo. ¡Nadie se va!